Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el relajo de todos los fines de semana. El gobierno mantiene congelados los precios de las gasolinas en el país. Algo que irrita, algo que tiene a la población con un desencanto extraordinario, que violen la ley. Vamos a ver qué nos dicen desde industria y comercio. Desde septiembre del año en curso, el gobierno del presidente Luis Abinader continuará protegiendo la economía familiar a través del subsidio extraordinario de los combustibles. Esta medida busca evitar que las alzas en los precios internacionales impacten directamente el bolsillo de los consumidores de los dominicanos. Para esta semana, los subsidios aplicados serán los siguientes. Al gasolina regular, 13 pesos con 84 centavos por galón. Al óptimo, unos 8 pesos con 15 centavos por galón. Por su parte, la gasolina regular se le aplicará una intervención de 8 pesos con 86 centavos por galón, mientras que la premium tendrá 1.59 pesos de subsidio. Asimismo, el GLP tendrá 15.19 centavos de subsidio. Esta acción representa un sacrificio solo para esta semana de casi 260 millones de pesos, que tiene como objetivo mantener la estabilidad de los precios en un contexto internacional marcado por las fluctuaciones del costo del crudo, del suministro y una mayor demanda. El Ministerio de Industria y Comercios y el gobierno seguirán observando de cerca la evolución de los precios internacionales para tomar las medidas y las decisiones adecuadas que permitan mitigar el impacto en la economía de los hogares dominicanos. Para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de año en curso, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispone de que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos por galón. La regular a 232 pesos con 50 centavos por galón. Asimismo, el gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el GLP, el gas sector petróleo se venderá a 132 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 43 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa del dólar se sitúa en 59.84 pesos, según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias. Bueno, señores, ahí está el precio de los combustibles para esta semana. ¿Qué problema este es con estos combustibles que están acabando con el bolsillo de los dominicanos? Y lo más desagradable que yo veo en todo esto es que el gobierno está violando la ley. Que el gobierno viola la ley de hidrocarburos y nadie dice nada. Entonces, yo lo que digo es, si el gobierno no está en capacidad de cumplir esa ley, que la modifique, que la elimine o que haga algo. Pero no podemos. Un país no puede vivir en una eterna violación violación a la ley. No, si no. Tiene el gobierno de Luis Abinader que buscar, que buscar una alternativa que le permita cumplir la ley, no seguir, no seguir con el derrotero que lleva, de que todos los días está violando una ley y todo el mundo está callado. Ay, 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 ay. Cuántas cosas tenemos que ver en este paisaje. Cuántas cosas tenemos tenemos que ver. Violando una ley y todo el mundo callado. Callado y callado. Así no fue que se va a desarrollar un país con esa actitud irresponsable de violar una ley por conveniencia para el mismo gobierno.